Hola a todos, acá Paula Chávez quien les habla desde este campo divino, estamos alejados de la ciudad, de los ruidos molestos, muy relajados, haciendo la segunda temporada de Bake Off Argentina, tenemos una carpa hermosa y lo que les puedo adelantar a todos ustedes que están ahí, es que este año vamos a tener 14 pasteleros, son 17 los capítulos, así que van a tener un montón de preparaciones que los van a seducir, que van a descubrir estas historias, tenemos participantes de todas partes del país, hay de Mendoza, de la Patagonia, de Tucumán, así que tienen muchas historias de vida también para conocer ustedes, que creo que eso está bueno, y tenemos nuevamente nuestro jurado de lujo, porque es un jurado de lujo, los pasteleros ya los conocen, saben cómo seducirlos, saben cuáles son sus gustos, sus preferencias, así que están como más informados acerca del paladar que tiene este jurado, con nosotros Christoph, Damian y Pamela, ¿Cómo están? ¿Qué expectativas para este año, Cris? ¿Cómo ves esta segunda parte? Vos que tenés mucha experiencia en los programas culinarios, este año nuevamente Bake Off, pastelería, ¿qué sentís? ¿Qué notas de diferente del año pasado? Bueno, obviamente los participantes están más afilados, nos conocen por habernos visto juntos, pero también vienen con un nivel muy interesante, hay partidos que son realmente para grandes sorpresas, creo que vamos a tener una gran, gran, gran temporada. Son 14 pasteleros amateurs, pero según lo que vimos hay un nivel muy, pero muy alto, ¿vos querés sacar de acá profesionales? Yo creo que hay futuros profesionales seguro, ojalá que sean que los 14 sean profesionales, veo mucho talento, mucha innovación en los sabores, este año están más afilados los participantes porque la vara está más alta, venimos de una primera temporada con un muy buen nivel, así que este año tienen mucho trabajo para poder superarla. Se están sorprendiendo con las preparaciones, pero también ellos mismos se están sorprendiendo con nuevos desafíos, son desafíos bastante complejos, ¿no? Sí, cada vez los desafíos son más difíciles, son desafíos nuevos, con nuevas exigencias, pero yo creo que este grupo lo veo bien, creo que van a poder cumplir por lo menos algunos con las expectativas que tenemos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, tenemos que seguir con las grabaciones, estamos acá en un campo muy, pero muy lindo, es un concurso, solamente uno va a ganar y se va a llevar el gran premio de convertirse en el mejor pastelero amateur del país y se va a llevar el premio de 600 mil pesos, así que no se lo pierdan porque este Bake Off viene recargadísimo, lo estamos haciendo con muchas ganas, lo estamos pasando muy bien y estos 14 pasteleros quieren conocerlos, así que sigan prendidos en todas las redes sociales de Bake Off, muy pronto por Telefe, Bake Off Argentina, el gran pastelero. Chau. Au revoir. Chau. 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 Chau.